Vecinos distantes, un retrato de los mexicanos por Alan Riding Capítulo 8 El petróleo es nuestro Página 192 Primera parte La relación sumamente emotiva de México con el petróleo solo se puede entender vista a través del prisma de su interminable lucha por la independencia Desde finales del siglo pasado cuando se descubrió por primera vez el petróleo ha sido inseparable del concepto de nación más vulnerable a la pasión política que a la lógica económica Inicialmente fue símbolo de dominio e interferencia cuando las compañías petroleras extranjeras protegidas por los gobiernos de Estados Unidos e Inglaterra eran consideradas entes que perniciosamente drenaban el futuro de México A continuación después de una larga lucha política culminó con la nacionalización de las compañías extranjeras El petróleo pasó a ser símbolo de orgullo, respeto propio e independencia Incluso había una resistencia instintiva a la idea de exportar petróleo como si este recurso soberano solo debiera beneficiar a los mexicanos Por consiguiente, el descubrimiento de enormes reservas de hidrocarburos a mediados de los años 70 atizó sentimientos profundos y reacciones ambivalentes Muchos nacionalistas advirtieron los peligros tanto de la repentina riqueza cuanto de la explotación excesiva y demandaron su conservación Algunos funcionarios vieron una oportunidad para el desarrollo que no podía ignorar un país pobre Pero al final de cuentas el petróleo resultó una tentación más peligrosa de lo que hubiera imaginado nadie absorbiendo vastos recursos mientras hipnotizaba al país con la ilusión de grandeza para después traicionar el sueño cuando los precios del petróleo se derrumbaron y arrastraron a la economía a la crisis El resentimiento que muchos mexicanos tienen hacia petróleos mexicanos hoy día está en función tanto de su herido orgullo nacional como de una respuesta racional a la corrupción y mala administración de la empresa Una administración pésima de Pemex En 1884 se montó el escenario para este largo drama cerca de 17 años antes de la huelga petrolera en México cuando el gobierno de Porfirio Díaz cedió la posesión estatal del subsuelo El propósito de Díaz era atraer inversiones de compañías mineras extranjeras pero la ley despejó el camino a la participación extranjera en el campo del petróleo En su oportunidad fue un estadounidense Edward Ellie Doheny quien encontró petróleo por primera vez en México en unos terrenos particulares cerca de Tampico en 1901 Cinco años después un ingeniero británico de gran éxito Whitman D. Pearson que había construido el ferrocarril que atraviesa el Istmo de Tehuantepec encontró petróleo en la costa del Golfo más al sur Cuando la Huastezca Petróleo Company de Doheny y la Eagle Petroleum Company de Pearson expandieron la producción e iniciaron las exportaciones las compañías petroleras establecidas allí Golf Standard Oil Texaco Sinclair y Royal Dutch entre otras pronto se unieron a la fiebre del petróleo Cabe destacar que el aumento más importante de la producción se dio durante la revolución e inmediatamente después de ella Por accidente geográfico los campos petroleros más importantes ubicados en la Faja de Oro en la costa del Golfo estaban muy lejos de las zonas de combate En 1910 la producción era solo de 10.000 barriles diarios pero llegó a 530.000 barriles diarios para 1921 a la sazón monto equivalente al 25% de la producción mundial Fue un periodo en el cual las compañías extranjeras obtuvieron inmensas utilidades Posteriormente Pearson fundó un imperio financiero y editorial en Inglaterra y más adelante al ser nombrado Lord Carway Codray en 1911 sus colegas lo conocían como el miembro de México vendió su Eagle Petroleum a la Royal Dutch Shell en 1919 y así se libró de la nacionalización Fue en un periodo en el cual las compañías extranjeras obtuvieron inmensas utilidades y todos los puestos administrativos de primera categoría estaban ocupados por extranjeros y solo un puñado de productores mexicanos independientes tenía parte en la industria México estaba adquiriendo también importancia estratégica durante este lapso más del 80% de su petróleo era exportado durante la primera guerra mundial la primera guerra importante movida por el petróleo el crudo mexicano representó el 95% del petróleo importado por Estados Unidos que a su vez era el principal proveedor de Inglaterra así el petróleo mexicano servía casi en forma exclusiva a los intereses extranjeros pero hacia 1915 cuando el caos de la revolución dio paso a cierto orden empezó a dirigirse la tensión hacia la industria petrolera y los enclaves extranjeros que había alimentado la formación de una comisión técnica del petróleo por parte de Venustiano Carranza condujo a decretos nuevos que elevaban los impuestos sobre la exportación y revisaban las reglas para las concesiones y la producción poco después el artículo 27 de la constitución de 1917 confirmaba que el estado era dueño del subsuelo a su vez las compañías consideraron que se trataba de un acto hostil mismo que llevó a sus gobiernos a protestar contra la aplicación retroactiva de la ley algunos petroleros estadounidenses incluso llegaron a proporcionar a Manuel Peláez poderoso cacique de Veracruz que controlaba la zona petrolera el dinero las armas y las municiones que necesitaba para oponerse a Carranza era público arguían que corrían el riesgo de que sus pozos fueran saboteados si rechazaban a Peláez pero en privado aprovecharon gustosamente la oportunidad de debilitar a un gobierno central que representaba una amenaza cada vez mayor en los dos decenios siguientes el pleito entre los sucesivos gobiernos y las compañías petroleras extranjeras fue una característica permanente de la vida pública de México y como Estados Unidos adoptó la causa de las compañías la disputa fue adquiriendo cada vez más el aspecto de un enfrentamiento de soberanías después del asesinato de Carranza cuando le sucedió Obregón en 1920 Washington se abstuvo de reconocer al nuevo gobierno hasta que no se arreglara la situación del petróleo finalmente se reanudaron las relaciones con los acuerdos de Bucarelli en 1923 que convertían los derechos de propiedad de las compañías petroleras en concesiones prácticamente indefinidas al tiempo que grababan un nuevo impuesto sobre la producción supuestamente para financiar las reparaciones de la guerra esta situación fue alterada por una nueva ley en 1925 que instrumentaba el artículo 27 de la constitución y que decía que la posesión del subsuelo por parte de la nación era inalienable y limitaba las concesiones a 50 años pero hubo tantas protestas inclusive requerimientos para la intervención militar de Estados Unidos que un decreto de 1928 volvía a revisar la ley permitiendo concesiones ilimitadas por toda la eternidad sin embargo conforme avanzaba el decenio de 1920 la posición negociadora de México se fue debilitando gradualmente terminada la primera guerra mundial el mercado mundial del petróleo se inundó situación que se agravó más adelante con la represión como el costo de la producción resultaba repentinamente decisivo muchos pozos mexicanos que habían sido explotados en exceso ya no eran comercialmente viables los habían explotado al máximo los secaron y la gallina de los huevos de oro se fue muriendo es más los agitados debates políticos en México llevaron a muchas compañías a empezar a invertir en los ambientes menos problemáticos de Venezuela y el Oriente Medio la producción disminuyó precipitadamente a sólo 108 mil barriles diarios en 1930 pero el final del primer agujo petrolero del país sólo intensificó la presión política ejercida sobre el gobierno para que éste hiciera algo respecto a las compañías petroleras en 1931 el gobierno decretó un nuevo código del trabajo mismo que requería que un 90% del total de los empleados de las compañías fueran ciudadanos mexicanos que se capacitaran a los mexicanos para ocupar el lugar de los técnicos extranjeros y que se permitiera que los sindicatos inspeccionaran las cuentas de cualquier empresa comercial así en la marejada de activismo sindical que vino después de la toma de posesión de Cárdenas en 1934 los trabajadores petroleros ocuparon un lugar particularmente destacado no solo por contarse entre los grupos organizados más antiguos mejor remunerados y más grandes del país sino también porque un gobierno nacionalista por naturaleza se inclinaba a respaldarlos ante una presencia extranjera tan visible en diciembre de 1935 el mismo Cárdenas alentó la formación del sindicato de trabajadores petroleros de la república mexicana unificando a un par de docenas de sindicatos independientes y a la sazón revolucionarios bajo un solo líder a lo largo de 1936 y principios de 1937 el nuevo sindicato trató de negociar su primer contrato colectivo con las compañías petroleras por fin en mayo de 1937 el STPRM se declaró en huelga por el nuevo contrato y específicamente porque la compañía se negó a permitir que el sindicato inspeccionara sus libros para asombro de las compañías el gobierno reconoció la huelga como conflicto de orden económico y por primera vez lo refirió a arbitraje en diciembre la junta de arbitraje informó que las compañías estaban obteniendo mayores utilidades y pagando menos sueldos en México que en ninguna otra parte del mundo posteriormente el gobierno calculó que ganaron 10 veces más de lo que invirtieron entre 1901 y 1938 y ordenó un aumento salarial del 27% más prestaciones adicionales como un plan de jubilación atención médica permiso por enfermedad y prima vacacional cuando las compañías apelaron a la suprema corte de justicia el dictamen fue confirmado el primero de marzo de 1938 Cárdenas aún no tenía intención de ejercer el derecho constitucional de retirar las concesiones deseando llegar a un arreglo llamó a los ejecutivos petroleros extranjeros a Palacio Nacional y les aseguró que el costo de los aumentos salariales no pasaría de 7.2 millones de dólares alrededor de la mitad de las utilidades estimadas de las compañías los ejecutivos dijeron que el arreglo les costaría mucho más y que sus utilidades eran mucho menores de lo que se suponía pero se dice que Cárdenas les contestó están indebidamente preocupados señores la suma no será más de 7.2 millones porque así me lo indican mis expertos les garantizo que no tendrán problemas se cuenta que el representante de una compañía respondió entonces señor presidente estas son sus palabras pero ¿quién las garantiza? la implicación de que la palabra de Cárdenas no era suficiente sirvió para sellar el destino de las compañías el 18 de marzo Cárdenas transmitió al país que 17 compañías petroleras estadounidenses y británicas serían expropiadas por su actitud arrogante y rebelde las compañías sorprendidas e incrédulas acataron rápidamente el aumento salarial pero el decreto de nacionalización ya era una ley la medida fue recibida con una explosión inmediata de apoyo sentimental Cárdenas fue aclamado por trabajadores campesinos y estudiantes por ser el arquitecto de la independencia económica de México e incluso se vio a mujeres ricas donando sus joyas para el fondo nacional de solidaridad que se emplearía para pagar la compensación de las compañías expropiadas vino también una grave atonía económica que llevó a la devaluación del peso mexicano y levantó rumores de que las compañías estaban tramando levantamientos militares contra el régimen pero para los trabajadores petroleros y para los políticos revolucionarios que desde hacía mucho tiempo se habían sentido humillados por el poder de las compañías petroleras era un momento de reivindicación años antes Cárdenas había estado destacado en Tampico y había experimentado personalmente el desdén de los petroleros gringos por los mexicanos en octubre de 1938 en un artículo titulado México en Revolution la revista Fortune decía sin lugar a dudas el general Cárdenas es el presidente más popular que haya tenido México la reacción en el extranjero avivó el nacionalismo en el país el presidente Roosevelt que estaba luchando con las compañías petroleras estadounidenses según se dice también se congratuló de verlas debilitadas por la nacionalización mexicana pero Cárdenas fue tildado de comunista por muchos congresistas y periodistas de Estados Unidos al tiempo que las compañías petroleras organizaron un boicot punitivo contra los productos petroleros mexicanos que a la larga obligó a exportar el crudo a los países del eje las compañías petroleras británicas se vieron más afectadas ya que perdieron los nuevos campos de Poza Rica descubiertos por la Royal Dutch Shell en 1930 mientras que la baja de oro básicamente bajo control estadounidense para entonces ya estaba seriamente agotada Inglaterra envió varias notas diplomáticas de protesta que Cárdenas consideró insultantes y que condujeron a la ruptura de relaciones diplomáticas con Londres cuando estalló la segunda guerra mundial las relaciones de México con Inglaterra se reanudaron los nexos con Estados Unidos se compusieron y se acordó y pagó debidamente una compensación por la expropiación para entonces Cárdenas era venerado como héroe nacionalista solo comparable con Cuauhtémoc y Juárez el petróleo había pasado de recurso a símbolo nacional fin de la parte 1 página 197 57 be